De último minuto, Barcelona Sporting Club está cerrando todo para la venta de Lionel Quiñones a Liga Deportiva Universitaria de Quito. En las próximas horas se estaría definiendo la situación. Ante las salidas de Ayali Cruz, ha llegado otro lateral izquierdo que compita por el puesto con el chico Brian Ramírez y Enrique Cantenado del equipo Albo. Era necesaria. Si Lionel recupera el nivel que tenía en Macará, es un buen jugador. Para más información en mi canal de YouTube, Tío Alboese, suscríbete. ¿Y ustedes Alboese qué opinan de este nuevo refuerzo que podría llegar al equipo Albo?